Katie Holmes quiere subirse al carro de 50 sombras de Grey. La ex de Tom Cruise cree que la adaptación cinematográfica de la popular novela de E.L. James sería el proyecto perfecto para relanzar su alicaída carrera como actriz. Es más, según informa The National Enquirer, Holmes ya tiene en mente incluso el personaje al que querría dar vida en la película. Se trata de Elena Lincoln, una millonaria cuarentona que es amiga y vieja amante de Christian Grey, el protagonista de la historia al que interpretará Jamie Dornan. Desde que se divorciara de Tom Cruise, Holmes intenta con más ahínco relanzar su carrera. De hecho, no estrena una película desde 2011. En estos momentos está rodando The Giver, cinta fantástica con Alexander Skarshars, Taylor Swift y Meryl Streep, y un proyecto del impacto mediático de 50 sombras de Grey sería un gran impulso en su irregular carrera. El rodaje de la adaptación de 50 sombras finalmente arrancará el próximo 2 de diciembre tras el retraso que motivó la salida del proyecto de Charlie Hannam. El estreno está previsto para el 1 de agosto de 2014.